Los niños y niñas de Nerva vuelven a disfrutar un año más de los beneficios de un verano saludable gracias a la iniciativa puesta en marcha desde las Concejalías de Salud y Deporte del Ayuntamiento de Nerva en colaboración con el Centro de Día de Menores de Asuntos Sociales, Cruz Roja y la Escuela Municipal de Verano en la que realizan sus prácticas jóvenes inscritos en el programa de prácticas formativas 2019. La concejala delegada del área de Sanidad, Deportes y Turismo, Ilenia Rodríguez, junto a las profesoras del Centro de Día de Menores, Olga y María de Los Ángeles, subrayan la importancia de este tipo de actividades para formar a los más jóvenes en materia de buenos hábitos saludables durante la etapa estival. Bueno, pues buenas tardes, un año más. Agradecer el trabajo de los monitores de tanto de la Escuela de Servicios Sociales como de la Escuela de Verano de aquí, de la piscina de verano. Y bueno, pues la actividad se hizo el año pasado como verano saludable en el que se tratan diferentes temáticas relacionadas con la salud. Entonces, dado el éxito que el año pasado tuvimos con la actividad, que de hecho se metió en la consejería, la aceptó como una buena práctica dentro de su página y demás, pues hemos decidido este año de ponernos de acuerdo y volverlo a trabajar. Como habréis podido ver, pues se desarrolla en diferentes talleres. Al principio, pues se hace una dinámica de grupo para que ambos grupos se conozcan y demás. Por parte de la Escuela de Servicios Sociales se ha hecho una representación teatral de algunos de los temas y después se han hecho diferentes juegos relacionados con la alimentación, con la protección solar, los hábitos saludables y todo este tipo de cosas. Así que bueno, dentro del Plan Local de Salud seguiremos manteniendo este tipo de actividades porque además creemos que destinado a la infancia, pues está ahí sensibilizándolo desde pequeño, con todos estos riesgos y beneficios que le puede aportar. Y bueno, dentro de lo que tenemos programado dentro del Plan Local de Salud, pues hay diferentes actividades que se relacionarán con ellos. Varios talleres, hoy ha sido el primero de Verano Saludable, tendremos otro de RCP básica, tendremos también intergeneracional con el geriátrico que compartirán manualidades y además nosotros los visitaremos y ellos vendrán también aquí a las instalaciones de la piscina a visitarnos. Y bueno, pues un poco en esta dinámica con la juventud también tenemos un trabajo desde el Plan Local que haremos la primera jornada de Salud, Deporte y Juventud. Y con los amigos de la bici también trabajaremos lo que son las rutas ciclistas y inauguraremos un aparcamiento de bicicleta por la parte del centro y un poco así pues será el desarrollo del verano. Hemos querido trabajar un poco con toda la población y en eso estamos enfocados. Así que nada, muchas gracias y os animo a participar. Estamos aquí porque estamos realizando actividades conjuntas con la escuela de verano, de aquí de la piscina y también con la Cruz Roja. Nosotros, estas actividades son totalmente diferentes a las que nosotros trabajamos durante todo el año. Durante todo el año hacemos refuerzos y talleres, pero ahora pues realizamos actividades de verano en diferentes instalaciones que nos ofrecen el ayuntamiento. Están con nosotros los jóvenes universitarios, participan con nosotros en nuestras actividades. Realizamos a principio de julio una programación y en la que llevamos a cabo, que es la que va a explicar mi compañera. Las actividades a las que ha hecho referencia anteriormente mi compañera son totalmente diferentes a las que hacemos durante el invierno. El refuerzo lo dejamos aparcado a un lado y las habilidades sociales también. Y ahora en verano nos dedicamos más a actividades lúdico-recreativas. Utilizamos instalaciones como el pabellón, el parque, son todas instalaciones municipales. Vamos a la Casa de la Juventud, utilizamos el museo. Hoy estamos en la piscina, que como hemos dicho anteriormente, es una actividad conjunta entre la Escuela de Verano, la Cruz Roja y el Centro de Días de Menores. Con nosotros están durante el verano jóvenes universitarios, que este año tenemos a tres chicos, tenemos a un pedagogo, a una chica de integración social y a otra chica que está estudiando alemán. Entonces colaboran con nosotros en todas las actividades y bueno, de aquí en adelante ya lo que nos queda es seguir haciendo actividades como las que llevamos haciendo hasta ahora, todas lúdico-recreativas. Intentamos hacer también alguna actividad intergeneracional y bueno, que los niños disfruten y se lo pasen lo mejor posible. Y a descansar un poquito. El éxito cosechado en este tipo de jornadas saludables desarrolladas en Nerva durante la pasada temporada estival merecieron que se incluyeran en el catálogo de buenas prácticas de la Red Local de Acción de Salud de Andalucía, RELAX, que persigue contribuir a la mejora de la salud de la población andaluza, potenciando que sus municipios integren en su labor cotidiana el trabajo intersectorial y participativo en el ámbito de la salud a través de su plan local de salud. Los talleres que se realizarán esta temporada contarán igualmente con la implicación de los técnicos del área de deportes, asuntos sociales y personal de la Cruz Roja. Aprovechando la existencia de la Escuela de Verano, ubicada en la piscina municipal, se han diseñado varias jornadas de talleres en las que se formarán a los alumnos en hábitos de vida saludables a través de diferentes juegos. La Red Local de Acción en Salud considera buenas prácticas aquellas acciones de los municipios, como Nerva, desarrolladas en el marco de su plan local de salud, que están bien planificadas, que han funcionado bien y que han obtenido buenos resultados, permitiendo alcanzar los objetivos trazados y contribuyendo, en alguna medida, a mejorar la salud de la población.